I always arrive late. Yo siempre llego tarde. I always arrive late. Yo siempre llego tarde. Repite. I always arrive late. I always arrive late. Para decir pronto o temprano decimos early. Early. Repite. Early. ¿Cómo se diría? Yo siempre llego temprano. Para el vídeo. I always arrive early. I always arrive early. Para decir a menudo y nunca. A menudo, nunca. Often, never. Often, never. A menudo, nunca. Repite. Often, never. ¿Cómo sería? Yo nunca llego tarde. Para el vídeo. I never arrive late. I never arrive late. ¿Cómo sería? Yo a menudo llego tarde. Para el vídeo. I often arrive late. I often arrive late. ¿Y cómo sería? Yo nunca llego temprano. Para el vídeo. I never arrive early. I never arrive early. ¿Cómo sería? O algún has ya? ¿Cómo sería? Ong. Ong. Gracias por ver el video.